Vámonos a desayunar ya. Ah, me quedó, me quedó, quedó un compañero, es Alberto. Sí, mañana no, Alberto. Hay que desayunar. Sí, a las once, a las once. Pues en general, todo lo relacionado con la educación, la defensa de la educación pública, y lo vamos a hacer, no, pues no solo pacífica, armoniosa, transparente. Lo repito, la mejor presidenta, no solo de México, del mundo, en poco tiempo. Es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país en este tiempo. Por eso es para, gracias a la vida y que viva México. Ah, a propósito, no, 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 espérate. No, pero espérate, pues imagínense cómo está la tolerancia en la casa. Es que después de seis años ya... A mí no me gusta la palabra tolerancia, el término tolerancia. A las diez de la mañana. Me gusta más el respeto, más que tolerancia. Pues hay que respetar la hora del desayuno. Bueno, vámonos. Ahora, espérate. Es que falta... No, ya no falta nada. No, sí, faltan dos cosas. Ya, ya, un minuto. Un minuto. Medio. Medio. Están todas, todos invitados al grito. Ah, sí. Desde las diez de la noche del domingo 15 de septiembre. Va a ser histórico. Además, ¿no tienes ahí la banda? Con esa terminamos, pero espérate. No, ya vamos, no, ya vamos. La otra cuestión es... Sí. ¿Ya nos vamos? Dijimos medio minuto. Uy, ¿cómo será aquí el tiempo? Todavía van diez segundos. Ah, bueno. O sea, media hora más. No. Gracias. Como que le dedica esta canción a su esposa, el presidente, ¿verdad? Y luego dice así, pues ya son seis años. Por eso es justo ya que se jubile y se dedique a hacer lo que más le guste. Lo pongo de chusco o lo chusco de la mañanera porque su señora esposa, invitada en esta ocasión, no tiene la misma energía que el presidente, que trabajó casi 24-7 prácticamente todo el sexenio. Al final, no voy, me llevan, dice el presidente. Se ve que la llevan muy bien. Para los que estimamos al presidente AMLO, nos da gusto ver esos gestos de cariño como matrimonio y seres humanos que son, a pesar de las diferencias que deben tener. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.